entonces el señor le dijo a Moisés diles a Arón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición espiritual que el señor te bendiga y te proteja que el señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el señor te muestre su favor y te dé su paz cada vez que Arón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre yo los bendeciré a esto se le llama también la bendición arónica o la bendición sacerdotal pero quiero leerte la en la clásica traducción de la reina valera de 1960 porque quizás la forma en que la dice la reina valera del 60 es como la más clásicamente conocida Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré ahora qué sucede aquí nos estamos encontrando en la biblia con diferentes formas de bendecir uno va y a diferentes porciones en la biblia y nos vamos a encontrar diferentes formas como el pueblo de Dios es bendecido pero esta quizás es como les decía al inicio la bendición más famosa que encontramos en la biblia que como también se los dije es conocida como la bendición arónica o la bendición sacerdotal porque así porque la bendición arónica o la bendición sacerdotal porque aunque lleva el nombre de Arón en realidad son las palabras que Dios le dio a Moisés para que Arón bendijera a los de Israel recuerda que Arón era el sacerdote de Israel para que Dios bendijera o para que más bien Arón con estas palabras bendijera al pueblo de Israel a aquellos que eran considerados y eran vistos como hijos de la promesa de ahí de donde viene un poco la historia de esto que llamamos la bendición sacerdotal así como por ejemplo Jesús nos enseñó a nosotros el padre nuestro recuerdas los discípulos diciéndole señor enséñanos a orar y Jesús les dijo cuando ustedes oren entonces digan y ahí les mostró un modelo de oración no les enseñó una oración para que fuera repetitiva el padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra danos el pan nuestro de cada día perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden amén no se trata de decir eso igual ya oré no el padre nuestro tiene una riqueza impresionante en cada una de sus porciones y el padre nuestro nos revela mucho la actitud con la que nosotros vamos en oración delante de Dios así como Jesús entonces enseñó el padre nuestro también el padre enseña a quienes están en autoridad escucha esto a quienes están en autoridad a bendecir a los suyos Jesús por un lado nos enseñó el modelo de oración del antes del padre pero también el padre nos enseña el modelo de bendición que quienes estamos en autoridad cualquiera sea la posición de autoridad autoridad espiritual autoridad como padres autoridad como madres autoridad como abuelos en fin autoridad como líderes de la manera que sea el padre la enseñó para bendecir con esa autoridad a los suyos es decir a sus cercanos cuando bendecimos entonces y lo hacemos hacia la vida de otros en el nombre de Dios cumplimos un papel de profeta si estamos cumpliendo el papel de profeta pero cuando bendecimos a Dios de parte de los nuestros ahí es donde estamos cumpliendo un oficio sacerdotal primero la fuente de la bendición el señor te bendiga número 2 él es el que te protege número 3 él es el que hace resplandecer su rostro sobre tu vida es Dios el que hace resplandecer su rostro y la palabra resplandecer su rostro literalmente significa su luz es decir cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida es la luz de su gloria la que está resplandeciendo sobre todo tu ser fue el resultado por ejemplo de lo que Moisés vivió en la presencia de Dios se acuerdan cuando Moisés al dejó a los del pueblo se fue al monte sin ahí porque Dios le dijo que subiera y ahí le iba a dar las tablas de la ley bueno la biblia dice en el libro de éxodo capítulo 34 verso 29 lo que sucedió con Moisés cuando Moisés descendió del monte sin ahí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el señor guau cuando veo en la bendición sacerdotal que la biblia dice el señor haga resplandecer su rostro sobre su vida que fue lo que sucedió con Moisés no se dio cuenta que había un resplandor en su vida porque había hablado con Dios yo creo que una persona que continuamente está hablando con Dios una persona que ora una persona que busca el rostro del señor una persona que sabe que la paz para su vida está en el señor su rostro va a cambiar con razón la biblia dice el corazón alegre hermosea el rostro porque un corazón alegre está hablando de una persona que en medio de cualquier cosa cualquier situación que puede enfrentar tiene la paz de Dios en su vida esa paz se va a reflejar en su rostro una persona que está amargada una persona que está desesperada una persona maldiciente una persona llena de odio de rencores de amarguras aquello se va a reflejar en su rostro y entonces todo lo que guarda en su corazón continuamente continuamente ahí en su semblante lo anda mostrando y entonces a la gente hasta miedo le da quizás acercarse a aquella persona porque porque quizás todo lo interno de su corazón le está afectando y se le está manifestando externamente pero Moisés dice la biblia que habló con Dios que le sucedió a Moisés cuando habló con Dios su rostro resplandecía ni siquiera él se había dado cuenta no importa que no te des cuenta lo que importa es que otros te vean el rostro resplandeciendo y digan wow es que usted tiene algo especial algo diferente de dónde viene eso de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ahora algo maravilloso algo lindo en la oración sacerdotal es que esta palabra rostro el señor haga resplandecer su rostro esta palabra se repite lo que implica que es fundamental en el mensaje porque la palabra rostro que de hecho viene del hebreo panín literalmente significa delante de enfrente a a la vista de cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida el señor está enfrente tuyo su presencia es real para bendecirte para ayudarte para protegerte para guardarte para darte de todos sus beneficios sin duda entonces la fuente de la bendición es el rostro de Dios es decir su presencia misma necesitamos más de la presencia de Dios yo bros